¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Deportes 10 Televisión en su pantalla durante los próximos minutos. Vamos a actualizar toda la información deportiva que se ha generado a la Rubio Ancho de un fin de semana, donde ha vuelto el fútbol, pero con algún que otro partido suspendido, como en el caso del Grupo 2 de la primera de las referaciones penales de fútbol, donde el Linares y el Costa Brava tuvieron que suspender sus encuentros. Jugaban equipos de esta categoría como locales y al final uno frente al filial del Sevilla y otro ante el filial del Betis, en el caso del Linares Deportivo, que tenía previsto jugar en Linaresos, quedaba aplazado el encuentro tras el brote de contagios del Betis B. Y bueno, ya con esto se saldrían ya tres partidos, aunque sí hay que decir que se pudo disputar el pasado miércoles, como recordarán el partido frente al Antiquera, vuelve el conjunto de Alberto González a tener otros dos partidos aplazados para las próximas fechas y con toda probabilidad se va a jugar entre semana. En la segunda de la referación española de fútbol, buenas noticias, el Atlético de Mancharral, tras cinco jornadas sin alcanzar ni un solo punto, rompió la racha de malos resultados y se trajo de Ciudad Real los tres puntos gracias al único gol, al único tanto, transformado por José Enrique en el minuto 36 ante el Socuellemón, muy importante para la permanencia de Pedro Bolaños. En la tercera de la referación española de fútbol, el derbi provincial, donde la don Martínez Farinías de Toro Perogil solo adjudicó el Real Jaén en el duelo de la necesidad para la permanencia. Un gol temprano de Montiel, el minuto 2 fue suficiente para que el Real Jaén se llevara los tres puntos en la don Martínez Farinías de Toro Perogil. El tornojero empató a 4, partido frenético porque era un choque muy complicado y con mucha emoción, donde el conjunto tosiano iba perdiendo por 0-3 en el minuto 22. Rentero, David, España, Tello y Antonio López llegaron a igualar el marcador al final 4-4. Y el Atlético de Porcuna se trajo los tres puntos en casa ante el colista, en la casa del colista en el campo de la Espiguera, 1-2 fue el resultado final, tras dar la vuelta al marcador, el 0-1 para el conjunto del Inter-Gymelilla y posteriormente dos goles del equipo de Porcuna, el gol de Raúl del minuto 20, el empate Ibra en el 83, la victoria para el conjunto del Atlético de Porcuna. En la división de honor, importante victoria para el Villacarrillo. Pero por la mínima ganó el pulso al líder de la categoría, al que no estaba acostumbrado a perder y el que está haciendo las mejores de Belén esta temporada 2021-2022. El líder, el de Estepona, gracias a un único gol de Rafa en el minuto 46. Sin lugar a dudas, ha sido un magnífico resultado para la vuelta del Villacarrillo hasta Tierra la Girense tras este partido en Estepona y alcanzando de nuevo esos puestos privilegiados donde sigue en zona de periodo de ascenso. El Bejijar hizo tablas en su salida al municipal frente al conjunto del Casa Bermeja, el gol de Jacob en el minuto 3, empatando Caló posteriormente en el minuto 39, mientras que el liturgio de Andújar cayó rotado en su primer encuentro en el nuevo estadio de Andújar por 0-1 ante la Tarja Industrial con el único gol que llegaba desde los 11 metros. Nacho de Penalti en el minuto 8 hacia el único gol valedero y por lo tanto la victoria de la Tarja Industrial en el nuevo estadio de Andújar. En la segunda fase por el ascenso en la primera división andaluza, el Martos sigue imparable. Se impuso en el partido más atractivo frente al Cazorla en el municipal de Martos 2-1 con goles de Juanse y de Chaquetas y el Baeza se trajo los tres puntos de Mancharreal tras ganar a la asociación deportiva Mancharreal 1-3. Los que luchan por la permanencia, estrepitosa derrota de Lugueda Viva ante el líder de la categoría, los que luchan por la permanencia, el Interdeja en el 4-1 final en el Sebastián Barajas. El Canena dentro de la comarca de Aloma se trajo un punto en su salida a los Villares a 1, mientras que Libros cayó derrotado en Valdepeñas con el resultado final de 4-0. Estos han sido los resultados que han destacado durante este pasado fin de semana y como cada lunes ya saben que con imágenes vamos a ir conociendo cada uno de los detalles de los partidos disputados. Como no ha jugado el Linares Deportivo, bueno pues tendrá que esperar al próximo rival, la próxima jornada donde el conjunto azulillo se mirará las caras a la Algeciras. El partido será en el nuevo mirador, no hay brotes de momento en el conjunto de la Algeciras. Recordamos que todos los partidos que se han suspendido, aplazados han sido por culpa del equipo visitante, del rival. El Linares con este ya son tres partidos aplazados por Covey, pero ya ha podido jugar uno de ellos. Recordarán esa importante victoria del Linares 3-1 ante el Andorra en Linares José en tres semanas. Bueno pues ahora tiene otros dos partidos pendientes, este último el que no puede jugar frente al Betis B. Un Linares que pese a tener estos dos partidos aplazados, seis puntos aún en juego, sigue en zona de salvación. Y será el próximo sábado a las 5 de la tarde donde se mirará las fuerzas ante otro de los grandes equipos de este grupo 2 de la primera de la Real Fracción Española de Fútbol, como es el conjunto gaditano del Algeciras. Pasamos al Atlético de Mancharral, a la segunda de la Real Fracción Española de Fútbol, en el grupo quinto, importantísima victoria del Mancharral, que hace estar después de cinco derrotas consecutivas, romper esa mala racha de resultados y vuelve a la senda de los triunfos, a la senda de esa posibilidad que tiene en zona de promoción de permanencia en este grupo 5 de la segunda de la Real Fracción Española de Fútbol. Gracias al único gol de José Enrique, alcanzaba el conjunto del Mancharral, pues esta importantísima victoria, esta tierra de Ciudad Real, frente al Socuellamo, un rival directo por la lucha, por la permanencia en este grupo. Un Mancharral que gracias a ese gol, como decimos, de José Enrique, alcanzaba una victoria muy ansada y muy necesitada después de cinco semanas consecutivas sin ver la victoria y con esa derrota el equipo estaba en una fase bastante complicada, como saben, cuyo objetivo es mantener la categoría en esta complicada categoría de la segunda de la Real Fracción Española de Fútbol. Muy contento, Pedro Bolaños, máximo responsable técnico del Atlético de Mancharral, que se mostraba así pospartido en rueda de prensa de esta importante victoria que se traían de Ciudad Real. Creo que llevaban tiempo mereciendo, la verdad que no en cuanto a puntuación, pero sí que estaban haciendo méritos para sumar. Veníamos de una dinámica negativa que teníamos, claro, que la íbamos a aportar y ha sido un equipo que tenía la dinámica totalmente diferente a nuestro y creo que ya había un condicionante muy importante para la práctica del juego, que ha sido el viento. Creo que no hemos adaptado bien la primera parte, hemos tenido situaciones bastante claras para hacer algún gol más y la segunda parte, como te has dicho, pues hemos defendido bien, creo que tampoco en muchas situaciones, pero sí la verdad que hemos protegido bien la portellera, las situaciones de finalización que ha tenido el Terzo Poyamo y la verdad que muy contento sobre todo por mucha gente y sobre todo por el equipo que tengo y por las personas que tengo dentro de los vestuarios. Bueno, yo creo que la semana la hemos ido trabajando para igual ser algo más directo de lo que veníamos siendo en nuestro juego, porque bueno, sabíamos que veníamos a un campo con dimensiones muy parecidas a la nuestra y sí es verdad que la hemos igualado allí a centrales con pares nuestros y es verdad que creo que tanto Mille como José Antiqui han hecho un trabajo muy bueno en la primera parte y a partir de ahí creo que también hemos jugado bastante segunda jugada, hemos tenido bastante continuidad sobre con Juanca, que teníamos claro también que nos podíamos encontrar ahí con Juanca, con Neto Guiaña y creo que bueno, también la pelota parada ha estado bastante bien, yo creo que ha estado ahí igual la clave, porque es verdad que nosotros normalmente no veníamos haciendo el 4-4-2 que hoy hemos hecho, hemos intentado ser algo más directo, sobre todo creo que nos ha venido bien en la preparación de semana, pues de cara a que al final el viento era imposible prácticamente jugar y creo que bueno, el equipo ha estado muy bien y en este caso los dos puntas creo que lo han entendido a la perfección. Y de la segunda de la Real Federación Española de Fútbol, con las palabras de Pedro Bulaño, máximo responsable técnico de Atlético de Mancharrar, que ya mira a su próximo rival el próximo fin de semana, vamos con los equipos de la tercera de la Real Federación Española de Fútbol y tenemos que hacer una parada en el derbi provincial, había mucha expectación en el campo municipal de Torre Perogil, en el Abdom Martínez Fariñas para recibir al Real Jain, un clásico de los últimos años enfrentándose en esta tercera de la división o la tercera de la Real Federación Española de Fútbol en esta nueva temporada y el ambiente, pese al día gélido que hacía, las gradas del municipal Adón Martínez era importante, con muchos aficionados por supuesto del equipo local del Torre Perogil, del equipo de Torres, así también como del equipo de Emilio Ferrer, la Seil-Real Jain, que dada la posibilidad geográfica, bueno pues y siendo un derbi provincial no querían perderse este encuentro que era catalogado, lo comentamos la semana pasada, como el duelo de la necesidad para la permanencia de ambos equipos. Un partido que finalmente marcó el destino ese minuto 2, el resultado final que fue a la postre, el 0-1, esa importante victoria para el equipo de Emilio, el conjunto blanco, el Real Jain, gracias a ese tanto que transformó a Montiel, nada más comenzar, apenas había dado tiempo para posicionar una jugada de estrategia y ahí rápidamente pillaron a la defensa del Torre Perogil para hacer el 0-1, el primer zapazo del Real Jain en este estadio, ante la mirada atónita de los aficionados que veían que, bueno, el partido comenzaba a favor del equipo visitante con un Real Jain que supo guardar, nadar y guardar la ropa durante el resto de encuentro. Sí es cierto que durante la primera parte no hubo ocasiones claras para el conjunto del Torre Perogil para acercarse al marcador, pero sí, ya en la segunda parte, con esa charla de García Torres a sus jugadores intentando corregir los errores que habían cometido prácticamente en 43 minutos de lo que restaba de partido tras el gol de Montiel, sí se notó el equipo más ofensivo, con más internadas, con más llegadas, pero en este caso tenía muy bien esa lectura en defensa el conjunto blanco para mantener ese resultado del 0-1. Por cierto, también el cancebreo del Real Jain fue determinante porque hubo varias ocasiones importantes para empatar, incluso hasta para llegar a alcanzar la victoria el conjunto de García Torres que en rueda de prensa lamentaba esas ocasiones que tuve especialmente en la segunda parte, mucho más metido en el encuentro, buscando ante todo el depenante García Torres en rueda de prensa que no solo, bueno, no mereció el empate, incluso en cuatro ocasiones su equipo, el Torre Borgir, mereció hasta ganar el encuentro. Lamentaba, evidentemente, García Torres el resultado del 0-1. Y Ferreras, el máximo responsable técnico al que vamos a escuchar también seguidamente, se mostraba muy contento, muy satisfecho con esta importante victoria en este duelo de la necesidad donde ambos equipos de la provincia de Jaén buscan y son los que peor lo están pasando la permanencia en la categoría. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras de García Torres en rueda de prensa, pospartido, y seguramente Emilio Ferreras técnico de Real Jain. El partido que hemos estado remando puesta arriba desde el minuto 3, me parece, desde gol de Montiel. Nada más ha empezado el partido, no es que sea despiste tampoco, sino una jugada puntual, una de las segundas jugadas que han ganado ellos, meten un valor interior y en la conducción en diagonal, pues, se ponen por delante. Había un niza, parece que estaba por medio, el pozo no la ve, y, claro, en el minuto 3, un mazazo que en ese primer tiempo no ha costado mucho reaccionar. Lo hemos venido arrastrando porque es cierto que la intensidad ha sido buena, pero todo mucha prisa, todo un barullado, no ha costado trabajo dar la amplitud al campo, queríamos llegar mucho por el medio y era prácticamente imposible porque los que habían ahí, pues, con la dama y con la ara, tenían pillado, pues, esa zona central, ¿no? Más una línea de cuatro que no se ha movido ahí en todo el partido, no se complicaban y ha sido un querido no apoder, pero no en cuanto a ganas, pero sí en cuanto a la manera de entender el juego, una falta de la amplitud y en segundo tiempo hemos corregido en el descanso algo y, bueno, hemos entendido mejor lo que había que hacer y a partir de ahí han llegado las ocasiones nuestras y, bueno, las más que raras al final cuando los farradones de su portero, pues, evitan que nosotros hayamos conseguido un premio que creo que hemos hecho más que méritos suficientes como para sumar, que no sé si tres o si uno, pero el equipo no ha merecido perder hoy, pero el fútbol tiene estas cosas. Sí, muy importante, si éramos conscientes de ello, ¿no? Yo creo que hemos metido al Torre Perogil en la pelea de mantener la categoría y sabíamos que le pasábamos y le ganamos el gol, la verdad, ¿no? Ahora mismo, pues, bueno, creo que es una semana para estar contentos, los chavales han trabajado muy bien y se ha visto reflejado que el equipo estaba dispuesto a trabajar en el campo, ¿no? Hoy este campo difícil que se ve a fútbol es un campo de medidas reducidas, que sabíamos que era todo segunda jugada, así intentar en una contra hacer gol y ha salido bien, nada más. No, yo creo que ha trabajado muy bien defensivamente, ha estado muy ordenado, han trabajado en las líneas, se les ha presionado arriba y, bueno, y al final, pues es cierto que ellos han empujado como no era de esperar, ¿no? Antes en su ocasión ha hecho un parado en Toni y, bueno, y eso nos ha facilitado, pues, irnos con los puntos. Ojalá, 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 porque ya te digo que los chicos cada día trabajan mejor, son más intensos, están muy involucrados con querer mantener la categoría y ojalá que sea un punto de inflexión y que sea ese empujoncito para intentar dejar estos puntos. Un Real Jaén que jugará el próximo encuentro en el Estadio de la Victoria frente al final de la Almería, el Almería B, mientras que el Torre Perogil viaja hasta Motril para enfrentarse a uno de los grandes de la categoría. Por cierto, ayer le costó, reyes, al Torre Don Jimeno empatar el encuentro ante el Motril y eso que iban perdiendo desde el minuto 22 en un choque con mucha emoción donde desde ese minuto iba ganando ya el conjunto del Motril con ese resultado final de 0 a 3 llegaba el gol de reducir distancias a través de Renteros, David, España y Tello para, así también como Antonio López pudieron conseguir los cuatro goles que al final supuso ese reparto de puntos en este difícil campo frente a uno de los grandes como es el Motril. 4 a 4, 8 goles y vieron ni más ni menos en uno de los partidos más emocionantes que como decimos se disputaba en el Estadio Matías Prat de Torre Don Jimeno la verdad es que tras el gol de Bolívar en el minuto 2, en el minuto 8 y Raúl García en el minuto 22, el 0 a 3 puso muy cuesta arriba el partido para el conjunto de Manolo Chumilla gracias al empeño de ese gol de Renteros en el minuto 32 el 1 a 3, el 2 a 3 David España en el segundo tiempo ya con el 3 a 4 Tello y con el 4 a 4 Antonio López en el minuto 76 acabó el partido dada las circunstancias del choque bueno, se puede dar por muy bueno este punto porque ya decimos, insistimos se iba perdiendo en los primeros 20 minutos por 0 a 3 el conjunto Tosidiano y el Atlético de Porcuna que se trajo los tres puntos también importantes para seguir soñando en puestos medios altos de la tabla clasificatoria consiguió doblegar en la espiguera al Intergy Melilla, al colista de la categoría al equipo cenecienta de este grupo 9 de la tercera de la relación española de fútbol y se traía, bueno, pues de tierra norteafricana de la ciudad condal de Melilla ese resultado de 1 a 2 un buen resultado para el conjunto del Atlético de Porcuna para darle esa vuelta al marcador iba poniendo por 0 a 1 y gracias al gol de Raúl en el minuto 20 con el 1 e Ibra en el 83 a solo 7 del final el 1 a 2 definitivo para el Atlético de Porcuna pasamos a la división de honor importante victoria del Villacarrillo ayer ante el líder de la categoría en el campo del Estepona gracias al único gol que subió en el marcador a través de Rafa en el minuto 46 a pos para el Villacarrillo que recupera esos puestos altos de la tabla clasificatoria y es el equipo de los tres conjuntos del grupo 2 de la división de honor de la provincia de Jaén que mejor está realizando esta temporada ha volado la buena pues a esa vuelta muy feliz del Villacarrillo que dio la sorpresa y que ganaba ante el Estepona que pocos puntos ha cedido es el gran favorito para conseguir el ascenso de categoría a la Real Federación Española de Fútbol para la próxima temporada con ese gol de Rafa en el 46 no tuvo la misma suerte el Villacarrillo que hizo tablas en su campo municipal uno a uno frente al Casa Bermeja el gol de Jacob en el minuto 3 sirvió para llevar la ventaja al conjunto de Bejija pero posteriormente antes del descanso antes del final de los primeros 45 minutos claro para el Casa Bermeja hacia el uno a uno en el minuto 39 y la peor parte se la llevaba el liturgia de Andújar que cayó derrotado por primera vez desde que está jugando sus encuentros en el estadio municipal de Andújar de disputar en el Casa Bermeja hace dos meses a jugar ya en el nuevo estadio de Andújar eso ha sido el talismán del equipo del conjunto liturgitano con victorias en todos los partidos que ha jugado desde la inauguración del nuevo estadio de Andújar pero ayer caían derrotados en su primer encuentro por la mínima frente a la tarja industrial que llegaba pues a través desde los 11 metros y que Nacho transformaba nada más comenzar en el minuto 8 ahí llegaba ese gol y esa victoria de la tarja industrial en el plan de encuentro que pierde el liturgia 2016 en el nuevo estadio de Andújar vamos con las distintas fases que se están disputando tanto por el ascenso tanto también como por la permanencia de la categoría en la fase del ascenso tercera jornada en la primera división andaluza donde el martos impadable se impuso Alcazorla en el municipal de Marto con el resultado final de 2 a 1 esos goles de Juanse y de Chaquetas que también están funcionando en el conjunto marteño pues dieron esa victoria en un partido vibrante en un partido épico en un partido donde vimos a los dos de los posibles mejores equipos de la categoría teniendo en cuenta que bueno también está el Baizay que por cierto se trajo los tres puntos en el municipal de Mancharrat tras ganar por 1 a 3 a la asociación deportiva Mancharrat y han sido los resultados más destacados restan 7 jornadas ya se han disputado 3 son 10 y por lo tanto en mayo sabremos los 4 equipos primeros clasificados para jugar semifinales y de ahí saldría la final de solo un ascenso a la división de honor para la próxima temporada en cambio los que bueno todos los equipos estos que están disputando la fase de permanencia mantienen la categoría el que no pueda o el que hacienda automáticamente estará en la división de honor pero el resto de 9 equipos estarán ya presentes para la próxima temporada 2022-2023 en la primera división andaluza donde esperemos que no haya grupos y no haya el jaleo de esta fase como hemos tenido en dos años consecutivos de pandemia en la categoría que luchan por la permanencia aquí son 11 equipos cada semana descansa un conjunto y van a ser más jornadas se disputaba la tercera jornada por lo tanto quedan 9 son 12 de las jornadas que se van a disputar para mantener la categoría los 5, 6, 7 últimos dependiendo de la rastra descenderían a la segunda división andaluza para la próxima temporada y entre ellos de momento está el V de Aviva que cae allá ante el equipo que mejor está situado para conseguir la permanencia en la categoría es el líder del Inter de Jaén con el trepidoso resultado de 4-1 en el Sebastián Barajas un mal resultado para el conjunto verde y blanco que sigue como decimos en puestos de defenso directo y que bueno pues tendrá que remendar la situación el equipo de Isidoro Humanes recordamos que hace dos semanas conseguían ganar en San Miguel al conjunto de los Villares que por cierto se traía un punto el Canena de los Vieres tras el empate a uno del pasado fin de semana en esta tercera jornada por lo que luchan por la permanencia y otro equipo de la comarca de la Loma como es Libros que cayó derrotado en Valdepeñas con el trepidoso también resultado de 4-0 el Inter de Jaén con 31 puntos ocupa la primera posición de la tabla clasificatoria un Inter de Jaén que bueno pues si hacía el 1-0 Pérez en el minuto 21 el 2-0 Oscar en el 25 volvía a repetir Oscar el 3-0 en el minuto 35 a cortado a distancia Miguel el garantero alquiler uvetensa en el minuto 30 ya en el segundo tiempo con el 3-1 y el definitivo 4-1 Juan Antonio en el minuto 83 para el final del choque de ese 4-1 que deja a Lueva como decimos en zona de defenso en la actual posición de la tabla con 23 puntos vamos a repasar de hecho como está la clasificación pero antes son resultados de esta categoría los que luchan por la permanencia varios equipos tres de la provincia tres de la comarca de Aloma como son el Ibros que caía derrotado como hemos dicho el empate del Canena y la derrota del Uveda jornada tercera con los siguientes marcadores definitivos Inter de Jaén 4 Uveda Viva 1 Los Vilares 1 Canena 1 Huelma 2 Caronense 1 Valdepeñas de Jaén 4 Ibros 0 y Recreativo de Bailén 3 Veas de Segura 0 lo hemos dicho descansa un equipo cada semana grupo en par en la tabla clasificatoria mantendrían la categoría los primeros 5 6 clasificados de momento el Inter de Jaén con 31 puntos suman los puntos de las jornadas que se han disputado en la primera fase con estas tres de la segunda fase el Valdepeñas ocupa la segunda posición con 29 puntos Joda los mismos puntos Caronense 26 Ibros 26 y Recreativo de Bailén con 23 puntos estos seis primeros clasificados en principio serían los que mantendrían la categoría junto con los nueve restantes de los que luchan por el ascenso más los ascensos de los equipos hasta cuatro equipos de la segunda división andaluza en los que está como favorito el Toro de un Jimeno B líder o el Atlético de Sabiote en el grupo 2 de la segunda división bueno pues ahí entonean los equipos de defenso como los Villares que tiene 22 puntos 23 puntos el V con bastante menos puntos y muy complicado para el Huelma que tiene 16 el Canena también con los mismos puntos o el Beate Segura que tiene 10 puntos la próxima jornada el Luega juega precisamente frente al Valdepeñas equipo que ocupa la segunda posición por lo tanto el partido del Municipal de San Miguel también muy muy complicado para el conjunto que dirige Isidoro Humanes en esta temporada donde no han podido remediar luchar en esta segunda fase por el ascenso sino bueno pues ahora solo está jugando en 12 jornadas para conseguir la permanencia en esta primera división andaluza para la próxima temporada esto ha sido lo más destacado en lo que a fútbol se refiere y ahora vamos con otras noticias importantes del fin de semana en la comarca de La Loma VDA volvió a coger este pasado fin de semana este sábado 19 de marzo por segundo año consecutivo las pruebas físicas y teóricas de los árbitros de la provincia de Jaén recientemente la tuvimos en Loja Granada y este fin de semana ha correspondido a la provincia de Jaén la localidad de VDA donde se han realizado las pruebas físicas y teóricas de los árbitros para la próxima temporada donde se van a determinar según las notas en las dos pruebas que se han realizado durante toda la mañana de este pasado sábado en la localidad de VDA los árbitros que van a alcanzar el ascenso de categoría y los que van a descender las cámaras de 10 televisión estuvieron presentes tanto en las pruebas físicas como en las pruebas teóricas y entre ellos tuvimos la oportunidad de hablar con un árbitro conocido delgado de la provincia como es el uvetense Almagro que atendió a los micrófonos de esta casa hablando precisamente de esta segunda edición consecutiva de pruebas físicas en VDA con ese presupuesto agradecimiento del Ayuntamiento de VDA del Concejal de Deportes y de la alcaldesa que gracias a ellos han facilitado que se vuelva a realizar en la ciudad de Los Cerros estas pruebas importantes para determinar el futuro de los árbitros Bueno pues en línea general y a falta de una serie que nos queda de la parte física muy contentos porque los chavales están dando la cara hay varios que están obteniendo los resultados máximos que dan opción a un posible ascenso hemos tenido un pelín de mala suerte con dos chavalillos que se han lesionado pero en línea general una más que satisfactora la actuación pues teníamos 59 convocados han fallado 3 por cuestiones laborales así que tenemos 56 y de ellas 5 chicas estamos hablando de la categoría primera provincial aunque arbitran en primera y segunda provincial y estas pruebas junto con los test técnicos que se van a hacer y junto con los test que habitualmente durante toda la temporada vienen realizando nos darán como resultado unas clasificaciones con las que tenemos que jugar para posibles ascensos y luego esperemos que poco descenso y vamos a cerrar con una prueba realizada en Baeza donde finalmente se disputó la San Silvestre de Baeza que en su día quedaba aplazada por los contagios con la relajación de estos contagios de COVID-19 desde la situación jenense de Clásico Múltiple y el club de atleta que más suelas han retomado este fin de semana esa actividad que fue suspendida el pasado 20 de diciembre la quinta carrera Caminata Solidaria San Silvestre monumental de Baeza que se celebró este pasado sábado 19 de marzo y que tuvo como lugar de salida el habitual paseo de la Constitución un año más y con ese aplazamiento finalmente se ha podido celebrar este fin de semana el pueblo baezano demostró su solidaridad pues trata de una actividad a beneficio de la asociación jenense de Clásico Múltiple con las imágenes de la San Silvestre les dejamos de nuevo les emplazamos dentro de 7 días con más actualidad deportiva aquí en Deportes y Estudios pasen una buena semana sean felices nos vemos de nuevo con más actualidad el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!